Nosotras somos dulcera. ¿Tú eres dulcera? Soy más salada, pero me gusta el dulce igual. Me gusta de todo, soy gozadora. Oye, yo hoy día tengo 12 niños en mi casa porque vienen del colegio con una amiga y todo. Y de repente me dicen, va a estar Paula Larena, cocina en fácil, tortita de miloja. Me hiciste el día para poder entretenerlos en la tarde, Paula. Qué rico tenerte acá, muchas gracias. Gracias por la invitación, chiquillos. Gracias, feliz de estar en mi casa. Yo partí aquí el año 92, en el matinal, cuando estaba, imagínate, la tatipena, Jorge Evia y Jorge Edó. En un febrero, y después ya con la margota y Jorge. Cantidad de años. Éramos un bebé. Sí, aún sigo. Aún sí, 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 yo no, oye. Vamos a buscar esa imagen. ¿Cómo hacer esto? Me encanta la Paula porque la Paula, para los que no la conocen, hace cosas en fácil. Entonces, ¿cómo hacer una torta de miloja rica pero fácil? Que nos va a enseñar hoy día. Vamos con la receta. Vamos con la receta y ahí les cuento. Felip, tú por favor, eres un experto. Ya, en la parte en fácil. Con Merlin. Claro. Cuatro paquetes de galletas de soda, un kilo de manjar, una taza de nueces y merengue. Y listo. Y listo, simple, porque sabes que la vida ya está tan complicada, tenemos tantos problemas. Y podemos hacer algo sencillo con ingredientes que encuentras a la vuelta de la esquina, por una parte, y que a la vez pueden ser un poco más económicos. Claro. También se puede hacer incluso con galletas que te sobraron, con pedazos de queque. Uno lo puede hacer igual. ¿Ah, sí? Sí, claro. Va a quedar un poquito más blando, va a quedar menos crocante, pero igual puede hacer una torta. Oye, Pau, yo te contaba que te sigo en Instagram. Sí, pero... Porque como vivo sola, me gusta la cocina fácil. Entonces, cosas prácticas, no tengo mucho tiempo. Sí. Y me encantan tus recetas en Instagram. Te quería preguntar, por ejemplo, para los que no nos gusta tanto el tan dulce como lo que es solo manjar, si al manjar le agrego un poquito de queso crema, por ejemplo. Se quedaría un poquito pesado. Yo creo que es mejor agregar crema pastelera. ¿Ah, la crema pastelera? Sí, la crema pastelera la olivia nada más en lo dulce y en la textura también. Ah, qué bien. Y venden unas pasteleras instantáneas si quieres hacerlo súper fácil, ¿ya? Porque... Y la revuelves un poquito con agua y puedes mezclarlo. O incluso hacerlo por capas. Yo le traje una torta hecha, obviamente. Pero una vez que está lista, también la puedes cortar por capas y rellenar incluso con crema pastelera. Ya, adelantar, los veo muy bien. Tú, Felipe, eres de allá. Todos vamos a ser... ¿Quién me va a meter las manos ya? Aquí colaboradores de la maquita Paulita. ¿Qué hacemos? Yo me pongo a animar y los dirijo. Ya, me encanta. Tú diles lo que tenemos que hacer. Miren, la idea es moler las galletas. ¿Todas estas? Sí. Y muy simple. Esta es la técnica. Ahí las agarras en un paquete y se muelen así. Ay, me encanta. Además lo encuentro entretenido. Ahí, mira, ahí. Eso, y ahí apretas. Y la idea es que quieres unos pedacitos más grandes. Y yo pregunté en mi Instagram si las querían hacer con nueces o con almendras. Ganaron las nueces, por eso traje nueces. Yo también dejo otro más rico, la miloja con nueces. Claro, con almendra, como tiene menos sabor, la pueden agregar con mazapán. A la mezcla de manjar le pueden poner un poquito de mazapán. Queda muy rico. Sí, eso. Boten las neuras. Exacto. No, yo quiero hacer un reclamo acá en el canal. A ver. Porque acá hay preferencia en el matina porque nuestro fiu es como la punta de este fiu. Más chiquito es como una miniatura. Tendrá que ver por lo largo y extenso el programa. Sí, desfallece un fiu muy chico. Pero cualquier reclamo que tú tengas, roberto.sisterna. No, roberto.sisterna. Arroba tvn.se. Me siempre lo llevo a mi casa. No es un fiu más grande que el del programa de ella. No, no, están muy grandes. No, no, están súper bien y pueden repasarlas un poco. Si no quieren hacerlo con las manos, lo pueden hacer en una procesadora. O debajo un mantel con un huslero. Oye, esto es tremendo a los niños. Con una botella. Yami, por favor. Voy, voy, voy. Dale, boten las neuras ahí. Botemos las neuras, exacto. No, yo voy a llegar a hacerlo con los niños. 12 niños hoy en la casa. Es buena actividad para que hagan hacerlo con los 12 niños. ¿Son niñitas o parolas? Niñitas. Ahí está tu muestra gratis. Ahí está tu... Ahí está. Mira, hasta ese es más grande que el nuestro en el Hoy Se Habla. ¿O no? ¿Ese es grande? Este es más grande que el nuestro. Mira. Ahora... Hubo una mención honrosa. Sí, le mando besos a todo el equipo en el Hoy Se Habla que me dejaron venir. A las chicas, a la Cote, a la Elena Dressel. Que vimos lo de Barbie el otro día a las tres juntas. Oye, sí. Qué buena idea. Vengan de a una y las tres juntas. ¿Les parece? Ay, ¿vengamos un día a las tres? Sí, pues. Ya. Ya, la otra semana. Fue femenino total. Charmoso. Pero es que vuelve Edu, ¿no? ¿Vuelve Edu? Todavía. ¡Es miércoles! ¿Cuánto tiempo se toma ese chico? ¿Quién? El Edu. Ah, no sabemos. Es que lo que pasa es que unos días son de vacaciones y el otro de intervención. Sí, de intervención. Y la intervención se extendió. Ah, miren. Que yo le dije, ah, no, hacer esa es la extensión que tú dices. Pero, en fin, no importa. Se pegó en la... Te queremos Edu, te echó de miedo. Te queremos Edu. Te queremos tanto, Eduardo. Es que él es tan rostro que se puede tomar los días que quiere. Claro, pero era necesario porque la operación que se hizo, ya vamos a contar detalles. Vas a ver cómo va a quedar con cara a velocidad. ¿Se puso pechuga? Así. En este caso se sacó. Yo creo que sí se entero. Una pregunta, Paula. ¿Por qué de soda la galleta? Porque la de soda es un poquito más crocante. Buena pregunta. Es más crocante. Se puede hacer con galletas de agua también. Ojo, aquí si estamos a... Bueno, a dieta no se come torta, claramente. Pero también la soda, mientras más crocante, la galleta es más mantequilla. Ojo. Ah. Ya, esa es la de soda que uno piensa que es más liviada. O sea, esa soda light chiva. No, chiva. Entonces está perfecto a la tos. Y la light se rompe. ¿Viste que se rompe? Sí, van a estar así. ¿Ah? La de soda light se rompe todo el tiempo. Me carga porque cómo está. Se me rompe todo. Tengo una pregunta para Godoy. ¿Para Godoy yo? Sí. Godoy Luisa, María Albertina. María, María. La gente se pregunta, María Luisa Godoy, con ese lomaso que tiene, se da permiso, come su, de revés en cuanto, su hamburguesa, su torta, su... ¿No estás viendo el matinal ya? ¿No estás viendo el matinal? Yo debo confesar que yo duermo a la mañana. Porque yo, por ejemplo, todos los días un chocolatito, una cosa, una medida dulcera. Pero aquí nos despertamos, mira, haciendo tortas, pastelitos, sopa y pillas. Entonces yo, en general, era más dulcera desde las 12, una hacia adelante. O en la noche me comía un chocolatito antes de dormir. Y ahora estoy más mañanera. Pero eres de la raza maldita, con todo respeto, porque flaca, delgada, estupenda. Uno se puede mandar como el quilo, ¿no? No, pero yo era, porque ahora no tengo tiempo, muy deportista. Ah, ya. Muy deportista, pero ahora me queda por la energía. ¿Y ahora por qué? Porque con cinco hijos y el matinal. No tenía que hacer. Exacto. Claro, estoy cansada. No me da. No sé qué me manja. Me corría y ahora no. Pero no necesitas, María. Ahora vamos a ir. Miren, ¿quién quiere meter las manos en las manos? ¿Alguien las quiere meter a mí? Felipe. Ah, no, ya, remángate. Me encanta sucerse las manos. Meta la mano, Felipe. Felipe está un chef aquí. Aquí vamos a poner manjar o dulce de leche y vamos a ir agregando migas y le debes ir mezclando esto. Esto lo pueden hacer con una cuchara. Es una buena terapia. O con la mano. O con la mano. Tengo una cuchara morada, si quieres, esa que está ahí, esa firme. Ah, muy linda. Y puedes ir haciéndolo para que no te embarréis tanto. Es de silicona, así es más segura para trabajar. Esto yo digo siempre, cuando van a chanchar, ya coman con todo una vez a la semana para que sea equilibrado. Un permisito. Yo tengo en mi Instagram muchas recetas de cocina antiinflamatoria que voy a estar subiendo más, que es ideal para enfermedades como fibromialgia. Mostremos tu Instagram para que la gente te pueda seguir, Paula. Inmediatamente vamos a mostrar el Instagram de la Paula. Ahí está. Eso. Paula, la arena es oficial. Ahí estoy con recetas, puras recetas en fácil y cocina antiinflamatoria. Voy a hacer cursos y un montón de cosas que hago de la cocina. Oye, ¿y las chanchadas también le metes ingredientes antiinflamatorios? Es que las chanchadas no se pueden con antiinflamatorios. Ahí está más complicado. Mala mi pregunta. Igual puedes hacer algunas recetas, ponte tú, puedes hacer pan, puedes hacer una torta, pero si vas a comer manjar con endulzante, mejor come manjar de una vez, bueno, y después come el otro. Pero Pau, la Mari preguntaba ahí y justo pasó una receta que decía pizza antiinflamatoria. Sí, pero es una pizza antiinflamatoria que es una masa de harina, por ejemplo, de avena integral con yogur. Entonces se hace como un pan de yogur. Eso, ya, vamos. Ya que se gula en que yo le he hecho yogur a todo. ¿En serio? Manjar, nunca había escuchado. Y nueces. Ahora, ahora, nueces. Le metemos las nueces entre medio. ¿Cachai? Qué rica la nueces. Y vamos haciendo la mezcla. Y esto es muy sencillo, muy fácil. Uno, yo le decía a unas amigas ayer, se justificará mi presencia porque yo estoy haciendo puras cosas así como sencillas. Pero la idea es, precisamente, no tener la excusa de decir, ay, no tengo tiempo, qué difícil. Pueden hacer una torta deliciosa, incluso con los niños que metan las manos. No, yo te digo, yo voy a llegar a hacer esto, me encantó porque es fácil. O sea, ¿y esto cuánto rato está listo? Esto está listo ahora cuando, una vez que aquí el amasador funcione bien, ¿ya? O sea, dependemos de ti, Felipe, no es que le queramos meter presión. Claro, claro. No te preocupes, relájate. Ah, claro. Sí. Pero queremos comer como en tres minutos. Yo soy más lento que el camión de la basura para todos. Ah, les pido disculpas. Aproximadamente tres paquetes de galletas de soda por un kilo de manjar, para que les quede mojadita. ¿Ya? Tres paquetes de soda por un kilo de manjar. Claro, tres paquetes, ya. También venden las hojadas de galletas. ¿Esta para cuántas personas es? Esta va a ser como para 20 personas porque se corta delgadita, es bien hostigoso. Ah, ya. Un rayo láser. Esta para 20 personas y repitamos la receta para que les quede claro. Oye, porque llegó el molde. Tiene de semana. Además que va a estar con lluvia. Con lluvia. Siempre quiere algo dulce. Llame tú para que leas, por favor, todo lo corta de hojarasca. Dice, cuatro paquetes de galletas de soda. No, si veo acá, luego quería. Un kilo de manjar, una taza de nueces y merengue. Merengue optativo, exactamente. Podemos bailar merengue de mientras. Hablando de merengue, ¿no? Qué buena idea. Yo también, claro. ¿Qué original? Acá tengo un molde. ¿Valeamos merengue? Miren, un molde de corazón. Qué bonito. Tengo en grande y en chico. Aquí tengo una torta lista. Es un corazoncito. Un corazoncito. Sí, menos cariño y más cariño. ¿Ya? Entonces, la idea es, una vez que tenemos esa mezcla lista, la ponemos acá y se aplasta simplemente. Perfecto. ¿Ya? Y aquí no necesito huevo, no necesito nada. Nada, nada. ¿No voy al refri? Lo hice bien. Y por ejemplo... Sí, no termino la pega, pero está bien, bien. Muchas gracias. Lo sacaste rojo, pero ahí pasaste raspado. Un cinco. Pasé con un cuatro, pasé con un cuatro. O sea, medio raspando. Ah, creo que la Paula que el cheque tiene más... Sí, porque el mañeque. Oye, un poquito de coco rallado, por ejemplo, esta preparación. También, o coco con escama. También rico. O frutos secos, almendras, paza. Oh, qué rico. Queda muy rico. ¿Y Pavo, esto no va al refri? Sí, va al refri. Idealmente hacerla un día antes. Por favor. Ah, o sea, yo que tengo a todos estos niños acá, no va a estar para que... No, 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 sí puede estar. Puede estar porque le das un golpe en el freezer. Ah, ya. Un golpe en el freezer de una hora y ahí ya la puedes cortar. Entonces, se aplasta esto. Ahora, la marina que podría hacer hoy, no sé si ya lo han hecho en el programa, es este dulce que hacen como tipo queque que se hace en el microondas. Ah, ¿no? Que se hace como en tres minutos. Tengo muchas recetas en mi Instagram en el microondas, así que me tienes que... Para la niña ideal. Verlas ahí. Vamos a hacer una taza nada más. Sí, como mag. Mag, ponte tu mezcla. Harina de lo que tengas. No de trigo, ¿ya? Harina de cocción corta, como harina de almendras, harina de maní, etcétera. Le agregas un huevo, polvo de hornear. Harina más polvo de hornear, más un huevo, más algo que es dulce. Mantequilla de maní, manjar, cacao, etcétera. Microondas un minuto y tienes un queque. Oh. ¿Y pueden hacerlo en mi Instagram? En un minuto, sí. Mira, ahora tenemos niños a la receta. Yo les puedo hacer eso feliz, les enseño a hacer varios mags que se pueden hacer. Ya, miren. Entonces, esta torta se lleva al freezer ahora y, con la magia del matinal... No. Sí. Mira, tarán. A ver. ¿Cuánto en el freezer? Oye, qué linda. Idealmente, mira, dime qué nos parece una torta de hojarasca comprada así cara. Preciosa, preciosa. Oye, pero a la otra no le metimos la... No, si le pusimos nueces a esa, y esta tiene nueces, ¿ya? Pero míralo, linda. Linda, ¿no es cierto? Mira, idealmente, una noche en el freezer y al día siguiente se come. Ok, ya. Y si es para el mismo día como en mi caso, la meto al freezer primero. Al freezer una hora, una hora y media y después ya la puedes cortar perfectamente. Claro, se desarma. Y esto mismo también lo puedes hacer en bolitas. Si quieres no hacer torta, lo puedes hacer en chiquitina. Sí, sí, sí. Es rica esa bolita. Toda la razón. Eso hecho. Esto mismo es bolita. Claro. Y ahora la decoramos como los niños quieran o como ustedes quieran en su casa. Pueden jugar con los niños que hagan dibujitos. Mira, la simpleza de lo fácil. Yo encuentro que mientras menos es más, ¿no es cierto? Entonces podemos hacer unos rocetones de marcar, perdón. Mira que seca con el rocetón. ¿Quieres probar? Ay, yo quiero probar, a ver. Mira, lo importante es que le tienes que dejar aire a la manga. Competencia, competencia que hace el rocetón más lindo. Tú por un lado la yambi y por el otro. Dale, dale. Dale, Feli, confía en ti. Hay una técnica de este cocinario. Sí, te voy a enseñar la técnica. Ahí está bien. Sí. Está bien, está bien. Muy bien, de nuevo. Muy bien. Siento, sí, ah. Le digas que sea más rápido. El rápido, mojada. Sí, no lo quiere hacer. Es como un lulo del Ernesto. No, no, usted tiene que ser más rápido. ¿Cachai? Ahí, pum, pum, pa. ¿Te quedó pésimo? No, la técnica es en apretar, ¿no es cierto? Hay que cortar. Mira, te voy a decir. Aprieta esto como un lápiz. Entonces, fijas y empiezas a dar vuelta ahí mismo. Ah, no muevo antes. No muevas antes. Ahí. ¿Viste? Ya, yo te voy a arreglar el condoro y ahora sigue tú. Ya, dale, Feli, segunda oportunidad. Gracias por arreglar el condoro. Uno, cero. Condoro. Ahí, abajo, bajo, baja. Baja, baja. No lo tires para arriba. Baja. Pero tú le dicen para abajo, bájalo. Pero no más. Una sola cosa, Felipe. Una sola cosa. Ya, mi hija. Tú dijiste que me tenías fe. No, yo te tengo siempre mucha fe, Paula. Que yo te voy a decir que aquí, en general, en este matinal, no nos gusta apelar a los hombres, ni a los maridos, ni nada. Pero dime tú, Paula, ¿cuántas veces en general tú hiciste toda la crianza de los hijos? Todo, todo. Todo, todo, lo grabó. Le pedías una sola cosa al marido y no la hacía o la hacía más. ¿Te pasa con tu marido? Mal. ¿O qué te voy a decir? O no, sí, sí. ¿No te pasa, Mari, que te dice, no encuentro la corbata? Está ahí la corbata, está ahí la corbata. Está ahí, está ahí, sí. Tenés que ir muy bien. Voy a dársela. Sí, la corbata. Es una habitual. Sí, como que no ve nada. Claro que mi marido no usa corbata, pero con otras cosas me sucede lo mismo. Exacto. Miren, acá, hacemos otra decoración por acá, así como en rápido. ¿Y el merengue? Ya voy. Ah. Ya voy. Espérate, espérate. Sí, espérate. No, pero los hombres... Mira la rapidez. María Lucia, yo tengo dos hombres grandes, hijos, y son vivitos, fíjate. Los he criado así, con el rigor de... Lo que pasa es que yo soy un poco torpe, ¿me entiendes? Es que es otra generación también, Paulita. Ahora las nuevas generaciones son colaboradores, los roles compartidos, son más vivos las mujeres de ahora. Y yo también, lo que pasa es que yo soy torpe, insisto. No, igual yo no quiero discriminar, pero vos sos rubio encima, entonces... ¿Cómo rubio? Cuesta más. Te entrenaste menos. No, pero yo no soy rubio. Yo soy castaño oscuro. No, pero... No, pero... Cuando la red, que ya te dije... Oye, eso me dijo una vez un peluquero. Ay, qué lindo con ese merengue. Un merengue, que se me un corazón ahí. Sigue tú, ponte tú. Y ahí se arruinó la torta. Mira, mira, ¿qué hace? No, pero Feli... ¿Pero por qué tan largo y no lo botas? No, ¿qué hace? ¿Cómo tan largo y no lo botas? Sí, como más chiquitito. Ah, el apretar nomás. Y la Paula se pone nerviosa con Felipe, ¿viste? Bueno. Y vuelve a hacer lo mismo, me muero. No, sí, no captó, no captó. ¿Acá tengo otro? No. Ya, Feli, ahí tení la segunda oportunidad. Vamos, Felipe. Sí, mira, ahí. Ya, Feli, ahora sí. Ya quedó demostrado que no puedo ser torte. No, dale, dale. Tú puedes. Es una típica chica para no ser nada. Exacto, pero Feli, no tan largo, te dijo la Paula. ¿Viste que me empezó? Vas a cortarlo antes. Termina, termina. A huincharlo largo. Cortalo, chiquitito. Ah, qué buena idea. Eso no es fácil. Así. Eso, huinchaste ahí y corta ahí. Qué buena ahí. Artes manuales, no. No, no, no. No, mi papá me hacía los lustrines. Sí, Feli. Ay, me hacía, Felipe. Gracias, Marín. ¿Qué es eso? Miren, está. Igual voy a arreglar el condor acá. Nueces arriba, muy importante. Felipe, qué horrible. Chiquillo, le ponemos nueces arriba, muy importante. ¿Por qué? Porque de repente hay gente que es alérgica. Entonces, de esa forma avisamos que tiene nueces y nadie se va. Ah, muy bien. Qué inteligente. Ya, Felipe, ahora tenemos. Vamos, Feli. Pero hace melulitos, papu. Eso, eso. De aúna. Viste, te voy a hacer. Tú puedes. Pero es cortolos. No, reprobado. Reprobado. No ha entendido nada. No, 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 no. No te digo que los hombres... No, pero no tiene... Tiene un punto que quede como puntuito el merengue. Mira cómo se ve en cámara, Feli. Saca tu bracito un poco. Mira. Es la hora de arte, Felipe Vidal. No. El aporte de esta mañana. Expectativa, realidad. Sí, claro. Oye, pero una pregunta. Igual el merengue queda igual. Si queda perfecto o no queda perfecto el merengue. El gusto de lo comés igual. Te lo comés igual. Vamos a disimular con nueces arriba las cosas que hiciste. Es para eso las nueces. Para tapar los condoros. No, no, mira cómo te lo tapas. Por eso no soy inseguro. Sí. Ahí está. Y ahí tapamos todos los hombres. Hermosa. Ah, qué buena. Ahí tapamos todos los hombres. Ah, pero era como hundido. Oye, me encanta. Qué guapo. Ah. Porta de milógenes. Buenos días a todos con la baula de la arena. Claro, no, ahí sí. Eso me quedo bien. Oye, Paulita, ¿tienes perritos? Tengo perritos, se llama Jorge, un Bassetown, que se porta pésimo. Un Bassetown. Pésimo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se sube, se sube. Esa es mi hija se fina con él. Oye, qué exquisita tu hija. Exquisita la Pepa, sí, preciosa. Amo a serraza. Lindo, pero se porta pésimo, te juro. ¿En serio? Es como que tú le decís lo retai y te mira con cara. ¿Pero qué hace? Se sube a las cosas, se come todo, se sube a las camas. Mi vida. Se mete en la cartera. Esa está ahí con mi Pepa hermosa, Jorge. Qué cosa más hermosa. ¿Cuánto tiempo tiene? Un año cumple el noviembre. Ah, bueno. Sí. Es chiquito, por eso rompe todo. Por eso. Yo tuve esa raza y te digo que son maravillosos. ¿Sí? Sí, sí. Después del año, son tranquilos. Dios quiera, porque ya con tres hijos más del Jorge, así como que estoy así como que ya no me da mal. No, no, no. Estoy olvidando. Oye, nos están llegando muchas imágenes de perros. Escríbanos, mándenos las fotitos a través del código QR. Quiero aprovechar de mandarle muchos saludos a Eduardo Fuente, que nos está viendo. Te queremos, amigos. Te extraño. Mándanos fotos con tus perritos. Mándanos. Mira, ¿cómo se llama este perrito que vemos aquí? A ver si me soplan por la oreja, manecita. Despectivo el perro. Chesnut se llama el perro. Ahí tenemos. Vamos a ir mostrando todas las imágenes de ustedes con sus perros. El Edu podría mandarse la foto con su perrito. Pochi. Pochi. Ay, mira, Pochi. Pau, ya que es el día del perro, ¿haces recetas también para perros? Sí, tengo recetas para unas galletas de perro que son con verduras, sí, se pueden hacer fácilmente. Ay, qué bueno. Tengo algunas arriba en el Instagram también. Ya, genial. Así que para que las veas. Ay, Teo y Gabriel, mira qué linda. Esa son moto. Mi amor, Gabriel. Gabriel, ¿te refieres al perrito? Sí, Po, al perrito. Esa es mi gran. Creo que yo quería que se llamaba Gabriel. Mira, ellos son Blue y Nala. Mira qué rico a ti que te gustan los salchichas. Blue y Nala. Hermosos. Qué bueno. Son tan dulces. Qué bien que hacen los animales en una casa. ¿Tú tienes perro también? Sí, siempre he tenido desde muy chiquitita. Tengo mi rayo. Mira, otro Gary ahí. Mira, y el otro sacando la lengua. Sí. Y el otro como, y el grande se ve como sumiso del chiquitito que saca la lengua. ¿Viste qué? Porque como dijiste vos, que todos los perros chicos son agrandados. Sí, todos son choros. Agrandados como todos los chicos. Yo no conozco a un chico que no sea choros. Como la vida misma, digamos. Las personas también. Ahí está Canela. Oye, es el perro, el perro de la hermana, el Leo. ¿Tiene Instagram el perro? Canelo. Canelo. Sí, Dios mío. Sí, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Excelente. Él es Elion, un siberiano. Qué bonito. Mira, Elion. Ay, me gusta el siberiano que anda en Instagram. ¿Lo has visto? ¿El que habla? Ay, sí. Y aquí le están cantando cumpleaños. Feliz. Claro. Cumpleaños años. En Gino podría mandarnos una foto con la Lorenza y con el hachino. La poncha. ¿Pocha o poncha? ¿Es la cola o es la pata? Lo que tiene arriba es la cola. Es la cola. Mira. Oye, sí, Gino Costa le voy a mandar un mensaje que nos mande de sus perros. La Lorenza que habla tanto. Lorenza y Hachi. Lorenza y Hachi. Que lo adoptó en el verano. Qué hermoso. Fui con Ernesto a la casa de Gino y Ernesto sacó a los dos perros afuera y se quedó solo adentro. No, pero sí. Así lo adiós. ¿Y tú, Ernesto? ¿Lo mostraste o no, Ernesto? Sí, ya pasó. Sí, lo mostré, Ernesto. Mira. Mira esos dos, qué exquisito. Love y Sophie. El de atrás del negrito es como un, ¿cómo se llama esta raza? Ay, se me fue el nombre ahora. No, no. No, que dicen que son súper temperamentales. Como el del whisky. Oye. Sí, sí. Nuestro querido amigo y talentosísimo Gino Costa nos está viendo hasta ahora que le mandamos besos. Mándanos a Lorenza. Foto contigo. Lorenza y Hachi. Lo que habla Lorenza es impresionante. Aguida y Jacinta estamos viendo. Oye, qué perro más lindo. A mí yo debo reconocer, bueno, me gustan todos los perros, pero a mí el perro grande me encanta, sí. Lo siento más compañero que el tan chiquitito. Claro, sí. Claro, porque uno puede hacer más deportes, subir cerro, hacer cosas como más... Más aperrado. Más aperrado. Más aperrado, tal cual. Sí, tenés toda la razón. Bien, Buxer. Y ellos salen, ¿no? Pero no, Mane. Rocky y Canela. ¿Y dónde está Canela? Ah, está atrás. Sí. Ah, ¿no lo ves? Ah, ahí lo vi, lo vi, no lo había visto. Pensé que era un gato. Está como una vista. Piti, mal. Este es un chihuahua. Chihuahua, sí. Cabeza de manzana. ¿Cómo se llama? Dinky. Qué bonito. ¿Tengo ganas de tener un chihuahua? Sí. Yo quería adoptar uno ahora para que no esté solito Ernesto, pero hay que tener tiempo de criarlo. Sí, pues, sí. Yo tengo tres hijos que no han ayudado a nada. Claro. Ay, ese es mi rayo. Qué bello, qué bello. Mi rayo con el conejo. Vaya a creer que... ¿Son amigos? Íltimos. Ay, me muero de amor. Bueno, se nos murió el conejo. Fue una tragedia terrible. Me imagino. No, porque los niños son... No, de verdad, un llanto a los niños. ¿Qué le pasó? Fue terrible, no sé, como que le vino una cosa como si tuviera una piedra en la oreja y como que se... No sé, no me preguntes qué, porque no... Pero como una enfermedad el conejo y el conejo paró la pata. Y fue una tragedia para todos mis niños, pero Rayo amaba al conejo y hacía lo que quería con él, dormía arriba de él. Ay, qué bueno. Ay, me muero, me muero de amor. Nunca sé lo que hizo comer. Qué raro, porque... Sí, pues porque yo dije, oh, y tenía un susto. Qué bueno, porque si no, habría sido terrible, digamos. Sí, pero... Perro casado. Sí, ahora que me plato. Pero mira, ahí no... Ay, guino, ¿eh? Ahí está, guino. Ahí está, guino, mira. Sí, pues a Rialman, qué guino. Ahora se desborda, ya no puedo. ¿Qué me decís? Mira, con la Lorenza y el Hachi. ¿El Hachi lo adoptó en el verano? Sí, lo adoptó en el verano, lo operó, porque no está operado. Y dice que ahora, todo el tiempo, Hachi quiere estar pegado al cuello acá. Como que quiere amor, 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 todo el tiempo. Y al principio fue un tema que se llevaron bien, porque Lorenza, al ser hembra, es súper territorial. Y le costó un poco, pero Lorenza es súper buena. Celosa, además. Pero celosa. Y nunca pelearon, pelearon, pero Hachi igual tenía su carácter. Es un señor más grande, también ocho años parece que tiene. Y ahora son mejores amigos. Eso pasa mucho, porque después ya se echan de menos y se encariñan. Y te has fijado cuando uno de los dos parte, oh, y la pena del otro. Pero bueno, me alegro por nuestro querido Gino, porque simplemente está viviendo momentos de puro amor. Sí, se lo merece. Y se lo merece tanto. Mira a estos tres bebés, me muero. Ay, Dios, esos cachorros. Deberíamos haber tenido hoy unos cachorros. Ahora, ¿sabes que yo tenía un conejo cuando era más chica? Yo tenía un cocker. ¿Ya? Y el cocker fue y lo tiró a la piscina. ¿Se te celoso? No se lo comió, pero lo tiró al agua. En pleno invierno. Están celosos. Mira ahí. Oye, síganos mandando sus fotitos con sus mascotas, con su perro, porque hoy día es el Día del Perro y queremos celebrarlo. Así que la pantalla del buenos días a todos es de ustedes también, por supuesto. Ahí parece que Eduardo nos mandó una fotito, ¿no? Ahí estoy viendo. Ay, mira. Con alma. Con alma. Pero qué preciosa, con alma. Qué hermosa foto. ¿Cómo se llama la perrita? Es perrita, ¿no? Sí, es perrita y se me acaba de olvidar, Jamie. Qué buena. La retención. Emma, Emma, Emma. Emma se llama. Esta fue la perrita que Eduardo la rescató también, ¿verdad? ¿Ah? Esta fue la perrita que Eduardo la rescató. Sí, pues la rescató. Sí, Eduardo rescata mucho perro de la calle. También síganos enviando las fotos de sus perros aquí en el Buenos Días a Todos. Ya se viene Pedro Angel, vamos a comer tortitas. Está fácil, Paula. Mira cómo se ve. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Mira que se ve rica la tortita. Ahí está, ¿ves? Que se ve. Y muy fundidor a morir. Mira, prueba, Mari, cuéntame qué tal. Vamos a probar, por supuesto. Y probando nos vamos a tanda en el Buenos Días a Todos, por supuesto. Al mejor alumno. Qué felicidad. Ya regresamos. Se viene Pedro Angel y muchas cosas para disfrutar este día viernes. Gracias.